Cambia su antigua cocina por una cocina Star Trek. Mire qué estilo, qué diseño, qué soniditos. Dejará a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, a sus vecinas impresionados, impresionadas. Poder usted hacer, usted no, usted hacer. Y después hacer. Y decir, Star Trek. Y después hacer. Y después hacer. Y decir, Star Trek. Y tus vecinos, y tus vecinas, y tus amigos, y tus amigas, diciendo, a ver... Hazlo otra vez. Star Trek. A ver, a ver, a ver. Star Trek. A ver, a ver, a ver. Star Trek. A ver, a ver, a ver. Hasta que se aburran. Luego se van. Pero luego cambia usted de cocina, se monta una cocina V o el equipo A, o ya qué sé. Algo de eso. Que tiene el equipo A. El otro fumando en la cocina. Y me encanta que los planes salgan bien. Pues a mí no me gusta que fumes en la cocina. Mira. Mira.